Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial, que este menudo no se puede aguantar Eso y lo más, voy a triunfar, mira que fácil la canta de hacer A chiquita, a chiquita, a chiquita, chiquita, pa, pa Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Como no me sé que vine a hacer, ser una ser, cantaré para el fin Solo dejamos de bailar así, con ese ritmo que te digo yo A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, chiquita, pa, pa Y no me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Mueve que como te digo, solo baila, baila Con la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así Delante del espejo lo que más me da A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, chiquita, pa, pa Y no me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Mueve como te digo, solo baila, baila